Noticias del Táchira ¿Cuáles son de las agrupaciones voluntarias que vienen trabajando con nosotros? Seguimos trabajando de manera mancomunada con las instituciones de la gobernación, las instituciones voluntarias, las cuales participarán en lo largo del recorrido que iniciará a partir de las 5 de la mañana, como les venía diciendo, y tenemos los puntos neurálgicos, los cuales estarán las 12 rutas que hemos establecido de recorrido y asistencia, siempre y cuando, como lo venimos haciendo a través del gobernador Mayor José Gregorio Bielma, en lo que es la prevención de los ciudadanos. Tenemos 6 puntos médicos, los cuales estarán en la Escuela Técnica Industrial, intersección de la autopista Antonio José de Sucre y Avenida Libertador, inicio de la Avenida 1, en el sector Coconito, y dos puntos de asistencia, los cuales estarán en el escenario principal de la Basílica de Darío y donde será la misa principal con el monseñor. Noticias del Táchira